Así lo informó a través de un video enviado por la Unidad de Comunicaciones, la Fiscalía Regional de Los Lagos a través de la persecutora Natalie Johnson, quien está a cargo de la indagación desde su desaparición en diciembre del 2019. Según se explicó, las diferentes diligencias investigativas llevadas adelante por la Brigada de Homicidios de la PDI de Puerto Montt han permitido establecer y descartar una serie de hipótesis, entre ellas la presunta presencia de Claudia Agüero en Uruguay, conformándose una indagación por los delitos de secuestro y homicidio. Acciones que se están materializando en conjunto con la Brigada de Homicidios de Policía e Investigaciones de Puerto Montt, investigando los delitos de secuestro y homicidio. Actualmente se están trabajando dos líneas investigativas en este caso. La principal es la que se desarrolla en la región de Los Lagos y que hasta el momento se estaría estableciendo que terceras personas atentaron contra la vida de doña Claudia Agüero. La segunda línea de investigación se está desarrollando en Uruguay, cuyas diligencias están curso y otras que ya han finalizado permitirían establecer con hartas probabilidades de que doña Claudia Agüero no ha estado en ese país. Recordemos que desde la desaparición de la mujer el 2 de diciembre de 2019 se han realizado una serie de diligencias investigativas que incluso incluyeron búsquedas en distintos sectores de Puerto Montt, entre ellas cerros y laderas, todo sin resultados positivos. Lo que sí han tenido resultados son algunas de las diligencias que al momento confirman que la Fiscalía tiene a una persona en calidad de imputada por su presunta participación en la desaparición de Claudia Agüero. Un caso de alta complejidad investigativa cuyos resultados mantienen actualmente a una persona en calidad de imputada y que se están reuniendo una serie de antecedentes y pruebas respectivas para esclarecer su participación en estos hechos. Quiero precisar que los empleadores de doña Claudia Agüero jamás han tenido vinculación con la PDI y que ellos han cooperado activamente durante esta investigación y que actualmente están excluidos como sospechosos de estos hechos. Hago un llamado abierto a la comunidad, en especial a la comunidad de Puerto Montt, y a quienes tengan información sobre este caso, que puedan acercarse a Policía de Investigaciones o a la PDI y cooperar activamente en estos hechos. Han habido manifestaciones y claros llamados de atención y pese a que la familia siempre ha estado en contacto con el Ministerio Público, conociendo el detalle de todas las diligencias, esta aún sigue con la preocupación constante de saber qué sucedió con la madre de dos hijos que ya lleva más de dos años sin saber nada de su paradero.